Bueno, Cristian, hay una obra muy importante, no se ve y tiene que ver con el retechado de la sede comunal. Tiene filtraciones, vemos que hay un deterioro y hay que... Bueno, son los trabajos que no siempre toman notoriedad. Claro, exactamente. Este trabajo no se va a ver mucho porque es un trabajo de retechado, de la otra mitad de la sede comunal, donde obviamente, a donde nosotros trabajamos, también tenemos que estar con las comunidades correspondientes. Y bueno, con este plan del COU, que le llaman, obras especiales, obtuvimos 9.180.000 pesos para el retechado completo de la mitad de la sede comunal. Bien, ¿ese dinero es suficiente para hacer todo el retechado? No, pero lo vamos a hacer alcanzar. Somos buenos administradores para... Cuando nos dan una platita, la administramos muy bien. Digo que son las obras que no se ven, pero necesarias, ¿no? Son muy necesarias. No se va a ver esto. O sea, y después tenemos también presentado el paseo de la Virgen. Ese sí se va a ver. Está pronto a salir. Es la modificación de toda la Virgen del ingreso. En cualquier momento va a llegar el dinero y ahí ya nos vamos a colocar algo que sí se va a ver en la comunidad y más de todo en el ingreso. Bien, ¿el retechado ya comenzó? El retechado no comenzó porque tenemos que hacer el traslado, como verán, la caja de luz, la bajada de luz también. Hay que hacer todo un movimiento de cables, de antenas, de internet. Acá, acá en mi espalda está todo el sistema de cámaras. O sea, hay que hacer todo ese movimiento para después arrancar el retechado. En la mayoría de los pueblos, las estructuras de los centros cívicos son cuasi idénticas. Comisaría, juzgado de paz, comuna. Exactamente. ¿El objetivo es dejarlo así o ustedes, digo, por la demanda de ampliación que tiene la comuna, pueden tomar alguna dependencia el día de mañana? El objetivo es terminar con esto y seguir con un expediente de hacer la comisaría a la par. Una comisaría nueva, ya estamos en trámite, tenemos un nuevo expediente, va muy avanzado. Entonces quedaríamos con la parte de toda la comuna, con la comisaría y el juzgado en el medio. Y la comisaría la pondríamos a parte, en un subedificio nuevo y renovado. Estos proyectos que parecen bastante utópicos, hay un cambio político a nivel provincial muy importante que es que están saliendo rápidamente partidas de dinero, no sé si voluminosas, pero para unas comunas sí son voluminosas. Para nosotros los proyectos que presentamos, este retechado lo presentamos en enero y hoy ya tenemos el dinero de depósito, hoy ya empezamos a comprar material, estamos haciendo movimientos internos. Es muy importante, 10 millones de pesos para la comunidad, es un montón de plata. Nosotros hacemos un montón de cosas con ese dinero y están saliendo rápido. Nosotros presentamos la semana pasada, el lunes pasado, Obras Menores 2024. Ya está aprobado el día viernes, 10, 15 días ya tenemos el dinero depositado. Y eso es importantísimo. Abrigan esperanza de que con esto pueda ocurrir lo mismo. Totalmente, totalmente. No, de esto ya tenemos el dinero. No, no, me refiero, ese proyecto de... Proyecto de la comisaría. De la comisaría. Sí, 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 obviamente. O sea, va a ir saliendo de pasos, primero de los expedientes, que lo vayan verificando, vienen auditorías, miren, y después, bueno, los tramos correspondientes, ¿no? No, 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 no. Gracias.